México es dueño de una gran cantidad de recursos naturales, pero lo más importante es el oro en donde se respalda la moneda nacional. ¿Dónde se encuentra el oro que posee México y cuánto oro tenemos depositado en esos bancos? Pues México tiene más de 120 toneladas de oro en Londres, en los bancos de Inglaterra, y no fueron traídos de vuelta al país porque no teníamos una institución segura. Donde pudiéramos guardar todos estos recursos por temor a que se perdiera, o mejor dicho, que se lo robaran como hacían con el dinero de los trabajadores mexicanos. Por eso, México quiere traer de vuelta el oro que tenemos en los bancos de Londres. ¿Sabes cuánto dinero le paga México a Londres todos los años para que cuiden nuestro oro? Es una cantidad que te va a dejar frío. Así que presta mucha atención porque te voy a decir cuánto dinero estamos pagando nosotros de nuestros bolsillos para que cuiden nuestros recursos. Cuando nosotros ya tenemos instituciones como Bansico que pueden hacerse cargo del cuidado de nuestro oro. Las empresas mineras de Canadá nos están engañando. ¿Saben ustedes cuánto dinero le están entregando las mineras canadienses como Barrigol a México por las concesiones para que exploten nuestras minas de oro? Apenas el 5%, mientras ellos se están adjudicando el 95% de toda la minería. Es decir, que nos están robando en nuestras propias caras y nos están tratando como conejillo de India. Yo te voy a decir cuánto dinero generan las empresas canadiense con las mineras de oros mexicanas. Y ahora quieren explotar también las minas de litio que se encuentran en el estado de Sonora. México supera a Estados Unidos en tenencias de oro porque México firmó un acuerdo para que las empresas canadiense que hoy están minando en el país no puedan llevarse el oro fuera de nosotros, sino que tengan que vendérselo al gobierno y estamos acumulando muchísimo oro para respaldar la moneda nacional. Y además, Estados Unidos le pide a México, al gobierno, que no venda sus dólares porque esto le está afectando económicamente. Cuando México vende las reservas de dólares, pues cae el valor. Pero ¿por qué razón México tiene reservas de dólares? Porque nosotros vendemos mucho petróleo y el petróleo se está vendiendo con petrodólares hasta el momento porque no se ha podido llegar a un acuerdo para crear el petropeso. Pero esos dólares que México está vendiendo a Estados Unidos no le convienen ni le agrada para nada. La semana pasada se vendieron 13 mil millones de dólares. Y Claudia piensa vender las siguientes reservas que quedan en el banco. México quiere traer de vuelta el oro a México. ¿Están ustedes de acuerdo que si México tiene 120 toneladas de oro, que es muchísimo oro, debería estar en nuestro país? ¿Por qué razón no deberíamos nosotros tener el oro en Londres? Porque Estados Unidos, cuando necesita devolverle a China el dinero que le debe por las deudas, habla con Londres, toma el oro mexicano, se lo entregan a los chinos y cuando el oro cae de valor lo recompran y vuelven a distribuirlo en las bóvedas mexicanas. Es decir, que en algún momento cuando el dólar de los Estados Unidos deje de tener valor y no tengan el crédito suficiente para que otro país como México le haga préstamo, no van a poder comprar el oro en el mercado y México va a perder los recursos. O imagínate, cuando todo el oro del mercado sea atraído por China, ¿cómo van a reponer las 120 toneladas del oro mexicano que ellos utilizan para hacer negocios con los chinos? Mientras México no se beneficia de estas negociaciones. ¿Sabes cuánto está pagando México a Londres para que cuide nuestro oro? El metal precioso que le ha dado valor al peso mexicano, estamos pagando 950 millones de pesos mexicanos todos los años, dinero de los trabajadores. Si este oro estuviera en el país, no tuviéramos que pagar ni un solo peso por el cuidado de estos recursos, ya que México tiene las instituciones bancarias como Bansico. También tenemos el ejército y la marina que podrían cuidar muy bien los recursos mexicanos, pero mientras se mantengan en Londres, sí podemos perderlos. Y además, tenemos que pagar más de 900 millones de pesos por el cuidado, mientras Estados Unidos es quien se beneficia de nuestros recursos y México no recibe nada a cambio. Piensan ustedes que es un riesgo mantener el oro en Londres y que Estados Unidos lo vaya a perder. Además, ¿cómo se podría traer de vuelta este oro si 120 toneladas habría que traerla en varios barcos gigantescos? Deberíamos enviar los barcos gasíferos que tiene México para que puedan traer todos esos lingotes de oro y además enviar el ejército porque puede aparecer un pirata del Caribe y de momento desaparecerse los recursos mexicanos. Hay que tener mucho cuidado con los buitres estadounidenses. Las empresas mineras canadiense nos están engañando. ¿Sabían ustedes que en México la mayoría de las concesiones de mina la tiene Canadá? Por esa razón, los jueces no querían llegar a un acuerdo para la reforma judicial porque ellos eran quienes les daban las concesiones mineras a las empresas canadiense que al final solamente le estaban dando a los mexicanos el 5% de las ganancias de la minería mientras ellos se estaban quedando con el 95% de nuestro recurso. Es decir, que nos estaban engañando, nos estuvieron robando por años y ahora que Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta de ello y habló con Claudia para hacer la reformación judicial todos los jueces estaban en contra y buscando pretexto porque las empresas canadiense le estaban dando su mordida pero se le acabó el trueque porque el gobierno mexicano le cerró el chiringuito y ahora Canadá tendrá que pagarle lo justo a los mexicanos. ¿Cuánto creen ustedes que las empresas mineras canadiense deberían dejarle al gobierno para que se distribuya al país, que llegue equitativamente la riqueza a toda la población de la minería? Nos están engañando hoy, pero ¿creen ustedes que un 50% o incluso un 70-30% sería justo? Canadá se queda con un 30% por la inversión y México con un 70%, pero no el 95% para ello y nosotros apenas con el 5%. Es un engaño rotundo lo que están haciendo estas empresas con los recursos mexicanos. México supera a Estados Unidos en tenencias de oro. Nuestras reservas se han incrementado gracias a la compra de todas las reservas de oro que están teniendo las empresas canadiense en nuestras minerías, pero nosotros no tendríamos por qué comprar todo el oro que se está minando en México si se llegan a unas mejores negociaciones, que se le quiten estos contratos a las empresas canadienses que nos están engañando y en vez de un 5% le damos por lo menos la mitad de las ganancias México no tendría que comprar todo el oro, sino que una parte nos saldría gratuitamente porque nos pertenece. ¿Piensan ustedes que es un engaño lo que tienen las empresas de Canadá con la minería en México? Me gustaría saber lo que piensa cada uno de ustedes y además, y no menos importante, Estados Unidos le está pidiendo a México que no venda los dólares porque esto les afecta. Pero les pregunto a ustedes, ¿creen que es una buena idea mantener reservas de dólares cuando podemos mantenerlas en reservas de oro? Los dólares pierden valor. China lo sabe y fue el primero que comenzó a venderle todas las reservas a Estados Unidos. Hasta los bonos corporativos lo ha vendido China. ¿Por qué razón quiere Estados Unidos que México mantenga esos 13 mil millones de dólares y no lo venda si todos los días ellos están imprimiendo más y más papel moneda quitándole valor a las reservas mexicanas? ¿Qué piensan ustedes que es más conveniente para nosotros, nuestro banco y el gobierno? ¿Tener reservas en oro o tener reservas en dólares? ¿Debemos nosotros vender los dólares aunque esto le afecte a los Estados Unidos? Quiero leer tu respuesta en los comentarios. Ahora bien, México quiere tener de vuelta o traer de vuelta todo el oro que tenemos en los países extranjeros, especialmente el que se tiene en Londres, que es el único país que se beneficia de las reservas de oro mexicanas. México posee 180 toneladas de oro globales, de las cuales 120 se encuentran en Londres, es decir, más del 60% de la totalidad de nuestras reservas. Ese oro se exportó a las bóvedas de Londres porque México tenía que tener crédito, una garantía para poder pagar los préstamos que nos hacía Estados Unidos y el Fondo Internacional Mundial. Pero cuando el gobierno mexicano decidió pagar la deuda externa en su totalidad, ahora no nos interesa tener crédito porque tenemos billete, tenemos el dinero suficiente para invertir en nuestra economía. Y todos los días los mexicanos somos mucho más ricos, es decir, que no necesitamos el crédito. Por esa razón, nuestro oro puede volver a los bancos mexicanos. Y ahora que el gobierno está dispuesto a traerlo, ¿en qué banco piensan ustedes que se deberían hacer los depósitos del oro mexicano que va a ser expatriado nuevamente? Y que ya no tendremos que pagar la módica cifra de 950 millones. ¿Sabían ustedes que México estaba pagándole todo el dinero de intereses a Inglaterra por el cuido del oro que nosotros mismos podemos cuidar? Es mejor que se pierda el oro en nuestras manos y no en las manos de los ingleses, dejando que Estados Unidos meta las uñas y saque nuestro recurso, se lo dé a China y que China mañana continúe con más reclamos y Estados Unidos no pueda conseguir el oro mexicano. Y nosotros nos quedemos sin nuestras reservas. Las empresas mineras canadiense nos están engañando. ¿Sabían ustedes que México es el país con la mayor cantidad de recursos? Se dice que incluso la Ciudad de México fue construida sobre una gran mina de oro, pero que no puede ser explotada por la cantidad de edificios, casas, carreteras y puente. Además, es una ciudad muy poblada y es muy difícil poder extraer toda la riqueza que hay debajo del suelo. Donde quiera que pisa un mexicano, algún material precioso hay. Tenemos litio, tenemos oro, gas natural. Tenemos también otros recursos importantísimos como tierras raras que a China les interesan y Estados Unidos no la tiene. O sea, México es el país más rico por recursos naturales, pero no lo estamos aprovechando porque nos están engañando países como Canadá. ¿Cómo es posible que nos estén entregando el 5% de las concesiones mineras? O sea, de toda la producción de oro del país. Y si no hacemos algo urgentemente, también nos van a engañar con la minería del litio que se está convirtiendo en el nuevo oro blanco. El material que se utiliza para la creación de todos los componentes electrónicos. Y México está minado de este material blanco. México supera a Estados Unidos en tenencia de oro, pero tenemos que tener cuidado porque Estados Unidos también está administrando el nuestro y podrían perderlo y nosotros quedarnos al descubierto. Y el peso mexicano podría perder muchísimo valor si los mercados extranjeros se enteran que ya no está respaldado por oro porque lo hayamos perdido. Estados Unidos le pide a México que por favor no venda los 13 mil millones de dólares, que lo mantenga en reservas porque esto le está quitando valor al dólar estadounidense. Las casas cambiarias se dieron cuenta que el peso mexicano ha incrementado su valor en comparación con el dólar porque México no imprime moneda mientras Estados Unidos se alimenta de deudas. Y para poder pagarla tiene que utilizar el oro mexicano o tienen que prender la maquinita creadora de nuevos dólares. Es decir, la Reserva Federal es quien está creando inflación con la impresión de nuevos billetes americanos. Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.